El estado de Hidalgo está lleno de riquezas por donde lo veas. Desde los lugares más conocidos a los más inesperados. Y los secretos mejor guardados. Esas formaciones rocosas de basalto tienen más de dos millones y medio de años. Me encuentro en Huascadeo Campo. Fue el primer pueblo mágico de todo México. Aquí se va a poder venir a pescar. La primera truchita. ¿A poco no hay una chulada de postal este paisaje? A mí lo que me encanta es descubrir la historia. Las tradiciones. No, bueno, soy un alfarerazo. La gente. Y no me lo van a creer. La comida. Acompáñenme en este recorrido donde visitaremos gran parte de este bello estado. Y agárrense, porque aquí les va a ir algo. La comida. Gracias por ver el video.